¡Suscríbete al canal! ¡Le ha tocado su propio compañero por detrás! Por suerte no ha habido golpes. Lo han esquivado todos bien. Hay un piloto que se ha ido por la hierba. Creo que es de escudería Madrid, pero todo en orden. Tirando del grupo. Fíjate cómo está Alberto Torres. Pegadísimo. Ahora mismo a Marco Sotero. Veamos un poco en esta imagen cómo ese grupo de cabezas se está estirando, sobre todo por Kevin. El resto, los otros cuatro, están más cerquita. Es que en las tres últimas vueltas, tres vueltas rápidas de Kevin, es normal también esa distancia de un segundo. Ya enseñaba el piloto de Kronos al interior. Bueno, se enseñaba. Y tiraba el coche por dentro en una maniobra espectacular. El piloto de Kronos remontando. Recordemos que tuvo un toque en la salida con su propio compañero de equipo. Un Alejandro que ha caído un poco. Está desinflando. Ahí tenemos a Ismael. Ahí se ha ido largo, Octavio. Se ha ido largo, larguísimo. Además, todos los conos por medio de la pista. Y ahí lo aprovechaba muy bien Ismael para tirarse al interior. Me gustaría, ¿eh? Podríamos proponerlo. No en directo, ¿vale? Pero podríamos proponerlo. ¡Uy, Marc! ¡Mira, mira, mira! ¡Ay, ay, ay! ¡Mar que ha tocado! Nada, nada, nada. Chapa y pintura, susto. Y a seguir. Y Jiménez ha abierto un hueco, ¿eh? Un segundito sobre Marcos. Y se ha escapado, ¿eh? ¡Uy, Alejandro ya le fuera de pista! Ya de Alejandro. Sí, ha sido en la última. ¡Ay! El piloto de Topo que se tiraba por dentro. ¡Ay! Se ha tocado en la 12. Muy complicado. Sí, ese sitio es muy complicado. Y ojo, ojo aquí. Mira, 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 mira. ¡Ojo! ¡Que se puede tocar! ¡En la entrada de la 4! ¡Es Iván Rodríguez! ¡Es Fernando de Carmen! ¡Y es Tommy Barner! ¡Cómo van los tres, Jorge! ¡Madre mía de mi vida! ¡Qué miedo me ha dado eso, eh! ¡Uh! Casi está igual. ¡Qué pasa, cosas, eh! Alberto. Alberto y Marcos en paralelo. Ha sido en la 4. Ojo con Alberto que se tira por fuera y consigue adelantar al piloto de Carbono. Lo tenemos que ver repetido. Ahí lo tenemos. Se tiraba por fuera Alberto. Ahí lo tiene. ¡Uah! ¡Se ha tocado! ¡Oh! En la 4 y en la 5. Chapa, chapa, chapa. Chapa, chapa. Perdón, vamos, eh. Mario Bet con Marcos Sotero. ¡Paralelo! En esa curva 5 y 4. Y Marcos lo consigue por fuera. Marcos sufriendo. Bueno, lo consigue. Momentáneamente, sí. Lo consigue. Vamos a verlo repetido. Ahí lo tenemos repetido. Marcos se tiraba por fuera en la frenada de la 4. Que es interesante, ¿no? Y sobre todo inteligente. Uy, se iba a largo Marcos, ¿eh? Lo ha conseguido parar. Ahí luego en la 5 tienes el interior. Pero luego, claro, tienes que hacerlo aquí o mantener el exterior en la 6, Jorge. Ojo, para Alberto Torres y problemas para Rafa Soler antes de Thunder Valley y antes de la 9, Jorge. Si en la frenada ha pisado la hierba. ¡Ay! Ahí va. Y ahí tenemos 7,7 su tiempo. De parar. 26, ¿no? Sí, por eso te digo. Mira, mira, entra Marcos. Marcos y Alejandro Codina. Ojo, ¿eh? Alejandro Codina que se ha tirado a... Bueno, a seguir un poco la estela de Marcos. A ver la parada aquí porque esto lucha por posición también. Salen bien. Pues salen detrás, ¿eh? De Alberto Torres. Ya estaban detrás. Pero mira que... Alberto sale muy por delante, ¿eh? Bueno, no muy por delante pero más que antes. Al menos. Sí, sí, con un poquito de ventaja. Kevin y entran Marjo Pet. Los tenemos en la parada. Vamos a ver. Kevin que va a marcar un 6-0. Por el 6-9. Bueno, no. Lo de Kevin es brutal. Alberto acaba de pasar por ahí. Alberto va a salir delante de Mar. Va a salir por delante. No en paralelo. Vamos a ver. Lucha por la segunda posición. Creo que Alberto estaba segundo. Mar le puede ganar la posición. No, se mantiene por fuera. Frenada de la 2, Mar. Recién salido de boxes. Y se mantiene ahí. ¡Oh! Y se puede tocar en el interior de la 2. Lucha por la segunda posición. Ahí lo tenemos a Ismael. Cómo se tiraba por el exterior en la 4. Para adelantar a Javi Tomé. Rafa Soler de espectador de lujo por detrás. Perfecta la pasada aquí en la 4. ¡Uy, Mar se ha tirado con todo al interior! No, bueno, bueno, le ha hecho... Bueno, lo de Mar es bestial. Le ha enseñado el coche. Alberto lo ha perdido. Pero mira, Alberto, qué bonito. Ha salido de lujo. En la 2 con mucha más tracción. Y le ha recuperado la posición. A ver quién es más pillo de los dos. Pinto de carbono. Ahí se va a tirar por fuera Alejandro. Que le va a hacer muy bien. ¡Ay, Mar yo me está jugándole! No sé si se han llegado a tocar, pero se mantienen en pista. ¡Y lo consigue! Brutal el adelantamiento de Alejandro Codina. Apoyándose un poco en Marc. Que le cerraba la trayectoria interior al piloto de carbono. Ojo con el piloto doblado ahí. Tenemos a Kevin Jiménez trazando los últimos metros. Se va a convertir en el ganador de la carrera. Ahí lo tenemos. Victoria para los chicos de carbono. Quiero ver qué pasa por detrás. Todo en orden. Sí. Y Kevin Jiménez que pasa por meta. Victoria para él. Brutal carrera de Kevin. Brutal carrera de Kevin. Brutal carrera de Kevin.